La Cony me dijo que la Anita era su mamá y yo le creí. A mí me dijeron otra cosa. ¿Qué? ¿Qué te dijeron a ti? Me dijeron que tú y Constanza estaban tratando de estafar a Anita. De verdad, para mí es serio esto. A lo mejor estoy perdiendo el tiempo con todas estas ideas que se me ocurren para separarlos, pero... Ay, ya, ya, ya. Es que es en serio para mí. Ya, no te enojes tanto. ¿Ya? Ya, está bien. Si era un chiste, nada más. A ver. Ya, cuéntame. ¿Cuál es tu plan? Estos dos son unos estafadores y nosotros tenemos que dejarlos en evidencia. Y también que la Anita está corriendo peligro. Y nosotros tenemos que ayudarla como sea. Javier, no para. Insiste con este tema. Ya no le pienso contestar. No, Javier, y... Pero llámalo, quizás es algo importante, ¿no? No, no, no. No te pasas rollo, ¿sí? Está insistiendo porque quiere que Diego vuelva a tocar en la banda, pero no va a ser así. No le voy a contestar. No, no pienso contestar. Se acabó. ¿A quién no le voy a contestar? Ustedes no se mueven de cargo. Gracias. Cierra la puerta, porfa, ¿ya? Muchas gracias. Mira, yo quería hablar contigo. No, no me interrumpas. La quiero hacer bien corta, Constanza. Está de fe. Diego no va a tocar en esa banda. No te estoy hablando de Diego, te estoy hablando de la locura que estás a punto de cometer. A ver, ¿de qué estás hablando? De tu matrimonio con Rodrigo. Bárbara, no te casas. Con el sol que ilumina has llegado a mi vida, corazón. Tú eres dueña de mis sueños. Y este amor no es solo un cuento. Te has robado mi alma entera. Yo que no. Y nada ha cambiado. Quisiera volver. Vivir estos años cuando todo estaba bien.